Un nuevo intento por adueñarse de juguetes ajenos. Se pone brava porque le alejamos del juguete. Ahora otro intento por alcanzar su juguete Noelia. Ella está bañadita, estamos 5 de enero y son las 10 de la noche. Falta bañarle a nuestro bebé Marcel. El parecer se dio por vencida luego de hacer 4 veces el intento por coger el juguete ajeno. Amén. 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 Amén.